Mi nombre es Ana Sofía Gómez Valencia, hoy 3 de diciembre quiero desearles un feliz día a los médicos del Hospital Militar Central y de todos los hospitales, muchas gracias por su labor, gracias por estar pendientes de nosotros, muchas bendiciones y feliz día, gracias. Hola doctores, mi nombre es Andrés Camilosa Gómez, quería felicitar a todos los doctores, me han atendido muy bien, que pasen un feliz día. Muy buenos días, soy la mamita Andrés Camilosa Gómez, en este día quiero felicitar a todos los doctores del Hospital Militar y a los doctores de todo Colombia, estoy muy eternamente agradecida por toda la atención que le han brindado a mi hijo en su proceso y nada, quería felicitarlos de todo corazón, que Dios los bendiga, que sigan así, que son unas personas súper excelentes y buenos doctores. Desde el fondo de mi corazón agradezco a todo el equipo médico por las atenciones recibidas durante mi estancia hospitalaria. Su valiosa ayuda me permitió que me sintiera mucho mejor y poder ir a casa en compañía de mi mamá y seres queridos. Agradezco a Dios por estar pendiente de mí. No paren de salvar mi edad. Mil gracias Nicolás Samuel Vázquez Silva. Agradezco a Dios en Jesús. Agradezco a Dios al意 ici. Chau! Agradezco a Dios.